Hoy voy a enseñarles cómo pasar entre pestañas en Google Chrome con el teclado Bien, vamos a ver estas teclas Cuando yo les diga Control van a oprimir esta que está aquí Cuando yo les diga Shift van a oprimir esta que es como una flechita Y cuando yo les diga Tap van a oprimir esta Si les digo alguna letra pues oprimen la letra Bien, para irnos de una pestaña a otra en Google Chrome hacia el lado derecho Lo vamos a hacer con las teclas Control, Tap Y ahí vamos pasando hacia la derecha Ahora si queremos devolvernos o irnos a la pestaña del lado izquierdo Lo vamos a hacer con Control, Shift más la tecla Tap Y vamos regresando Listo, ahí llegamos al inicio Ahora si quieren ir a alguna pestaña en específico En este caso tengo 9 Lo vamos a hacer con las teclas Control Más el número de la pestaña que queremos En este caso la número 4 es la de Facebook Entonces si yo oprimo Control 4 Me llevará a Facebook Déjenme saber en los comentarios cuál de estos atajos ya sabían O si no sabían ningunos y cuál le parece el más útil Hay un lovesjar Amén